Ahí va Peñarol, la pelota la tiene Milán, Milán retrocede, la toca atrás, la viene a buscar Menose. Menose lleva la pelota, suena central del campo de juego, minutos 38 de este primer tiempo. Van tocando la pelota para Cristóforo, otra vez la pelota para Menose, va saliendo Peñarol. La tiene Hernán Menose, Menose cambia la pelota para el pato, la tira Sánchez, Sánchez toca la pelota al costadito. Va el pase para Milán, que la vuelve a tirar para Sánchez, Sánchez de primera, más atrás la pelota. Van tocando para Menose, Menose saca bien la marca del jugador de Fénix y el pase largo para Milán. Marca bien Diana para Fénix, la tira hacia adelante O'Neal, la corre a buscar Núñez, consigue tocarla. Antes que llegara de marco, rechaza en el fondo, rack para Peñarol. El rebote le queda otra vez al equipo de Peñarol porque desaprovechó Fénix en el fondo y el rebote le queda a Hernández que la tira cortita para Rodríguez. Habilitó a Kevin Méndez, ataca Peñarol, pasa en el centro, al aire, viene al centro, Abel, no llega, Aresol, le quedó a Sánchez, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Carlos Sánchez, el pato, aprovechó un quedo de la defensa de Fénix! Les vengo diciendo en el relato al caer el gol y apareció Carlos Sánchez dentro del área, el pato goleador. Carlos Sánchez, el gol, Peñarol, más que meritorio, Peñarol 1, Fénix 0, Leonardo Escudero. La virtud de Peñarol de ir en busca del gol, a veces con dificultades pero siempre yendo, teniendo como objetivo el arco de enfrente. En esta ocasión, el centro de Kevin Méndez no iba muy bien direccionado, la fortuna, la infortuna mejor dicho, o la falta de pericia para el sanguero de Fénix, que cuando se arroja a quitar la pelota de cabeza, lo único que hace es habilitarlo al pato Sánchez, que ni lerdo ni perezoso acomoda la pelota lejos de la estirada del portero Merin. Ligó Peñarol en ese pase defectuoso, en ese restar defectuoso, en ese defender defectuoso del hombre de Fénix, para que el pato Sánchez la mandara a guardar. En definitiva, Peñarol poco le debe importar, más allá de que pudo abrir el tanteador. ¡Pasa a ganar Peñarol! Peñarol 1, Fénix 0, y se veía venir Mario Rizzo. Peñarol 1, sí señor, se veía venir el primero de Peñarol, ya el palo se lo había negado a la joya, ahora sí Sebastián Diana eligió cabecear hacia el medio donde estaba el pato Sánchez y el pato con toda la categoría que le conocemos, la mandó a guardar, merecido, sí señor, merecido el gol de Peñarol que hizo más por el partido. ¡Señoras y señores! ¡Amigos y amigas de Radio Internacional! ¡Amigos y amigas del show del fútbol! ¡Amigos y amigas de Remaster, Virgen y hacia el mundo! ¡Pasa a ganar Peñarol! ¡Peñarol 1, Fénix 0! ¿La saca un despeje con la mano? Creo que la palabra escandaloso queda demasiado grande. No, 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 tranquilo, no, no, no es para escandalos. Por eso digo. No, no. Fue penal, primero porque lo agarra el jugador de Fénix a Rossi, no lo permite girar. No sé quién está en el bar. Y después coloca el brazo para evitar justamente que la pelota le llegue a Rossi que está dentro del área. ¡Penal! ¡Penal a favor del equipo de Peñarol! Bueno, muy bien. Cinco minutos, segundo tiempo. ¿Vale o no vale? ¡Var! Sí, vale. Penal a favor del equipo de Peñarol. Le va a pegar la pelota Sebastián Rodríguez. Brazos en la cintura a lo Antonio Pacheco para el Seba Rodríguez. Me acuerdo que antes decía Pacheco no erra. ¿Será que el Seba Rodríguez lo erra? Cinco minutos, el segundo tiempo. Le va a pegar a la pelota Sebastián Rodríguez, el ocho. Para Peñarol, para el segundo. El Seba Rodríguez. Tiro penal a favor del equipo de Peñarol. Buscando el segundo Peñarol frente a Fénix en su reducto en el campeón del siglo. Le va a pegar el Seba Rodríguez. ¡Qué calidad! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Sebastián Rodríguez de tiro penal. El manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquera un lado, pelota al otro, toque sutil abajo. Sebastián Rodríguez. Aló Pacheco con la ocho, con la camiseta de Peñarol en sus mejores momentos. Sebastián Rodríguez. Lo festeja Alfredo Arias. Lo festeja la hinchada. Usted en su casa levanta el volumen. Peñarol dos. ¡Cuáricero! Leonardo Escudero Leo. Por ahí a Seba Rodríguez en los últimos partidos las cosas no se le habían dado en base a la calidad que él tiene para jugar. Tuvo una revancha en esta ejecución de penal con mucha clase, con mucha clase, con mucha categoría. Esperó hasta último momento que Merin diera el paso y volcara su cuerpo a un lado. Pero para él, no le digo pegar a la pelota, la acarició, la tocó suavemente al otro palo, contrariamente a donde fue el portero de Fénix, para mandarlo a guardar. Qué bueno, ¿no? Que el fútbol siempre da revancha. Un jugador de mucha clase, de mucha categoría, que arrancó muy bien para Peñarol, que fue fundamental en los primeros partidos y que en los últimos partidos había bajado un poquito su rendimiento. Ahora tiene en este gol de penal la chance de ir asegurando el resultado 2 a 0 Peñarol. Se encamina al triunfo, a los tres puntos y a acariciar el torneo de apertura. Una mano en la copa, la apertura me parece que se queda en el campeón del siglo, Peñarol 2, Fénix 0, Mario Rizomario. Ya lo dijiste en el relato, categoría, golero para un lado, Seba Rodríguez optó por el otro. Y algo que ya lo he visto varias veces. Primero le agarró el Pato Sánchez, absorbió todo el peso de la repercusión del penal y lo dejó después a Seba Rodríguez para concretar.